El Ayuntamiento de Vigastro, a través del Área Municipal de Cultura, ha organizado una exposición en la que colabora la Universidad de Alicante en el Auditorio Francisco Grau, para conmemorar el Día del Libro. La muestra se compone de una colección de dibujos que reflejan todo lo que nos ofrece la literatura y el mundo de los libros. Un libro siempre nos abre la posibilidad de acercarnos a sitios desconocidos, en nuestra mente, imaginarlos, a cómo nosotros queremos verlos. Con lo cual, invitaros a todos a que vengáis a disfrutar. Son todos dibujos que están muy bien caracterizados y que representan muy bien el mensaje que queremos lanzar de que el mundo es un poco más libre gracias a la literatura. Debido al COVID y para prevenir contagios, la muestra se expone en los ventanales de la fachada del auditorio. Últimamente estamos haciendo este tipo de formato en el que se exponen las imágenes, que en este caso son imágenes alusivas a la lectura, en las cristaleras del auditorio, para hacer posible que todos los vecinos del municipio, todos los vecinos que se quieran acercar a Bigastro, puedan disfrutar de esta exposición con las medidas de seguridad que actualmente tenemos vigentes por el tema del COVID-19. Para nosotros es muy importante reforzar la animación lectora, puesto que nos ayuda en nuestro día a día a ser mejores personas y a tener mentes más abiertas. La programación prevista para celebrar el Día del Libro se completa con otra exposición, en este caso sobre el mundo del cómic, además de Escape Room para niños y adultos y cuentacuentos, en colaboración con el Club de Lectura y la Biblioteca Municipal.